¿Se acuerdan del bebé que les hablaba? Observen a los bebés, ¿no? Voltean para todos lados, con inquietud, ¿eh? Desde que nos dijo eso Castaneda, siempre vemos a los bebés porque ese es nuestro objetivo. Una curiosidad enorme por el mundo, porque vamos a ver su transparencia, el mundo se nos va a transparentar. De hecho, los videntes evolucionistas hablan de que todo se está transparentando, no sólo lo bueno, sino lo malo, por eso la corrupción y todo eso, cosas que ya existían, ¿verdad? Bueno, el viaje al infinito en realidad es un viaje al retorno, a la infancia, les había dicho, ¿no? Y decíamos que pasaba por, primero por ese desconocido que sí se puede conocer, ¿no? El mundo mágico, mítico y el místico. Que son mundos que ya en nuestro nivel de conciencia... Gracias, gracias, compatriota. Ya en nuestro momento histórico, porque está evolucionando la humanidad a brincos, hay mutaciones, y no se diga las nuevas generaciones. Entonces, es el momento ya de acabar con ese unilateralismo del que habla Jung, de la conciencia que así funcionaba en el nivel egoico mental. Esto es así y esto es AXA. Esto está bueno y esto está malo. Ya han estado oyendo aquí todos los compañeros, cómo les hablan de lo mismo, ¿no? Hay un balance, decía, ¿no? Foster, Bernal Foster, ¿no? No, decía Orsac, ¿verdad? Un balance, no, pero es que Orsac decía... El de los penachos, ¿cómo se llama? Foster, Foster. Foster hablaba que ya existe en sí un equilibrio entre el bien y el mal. O sea, existe la unidad, ya. Existe la unidad de todos los opuestos, ¿no? Y es algo como que tenemos que descubrir. Sin embargo, la paradoja es que al mismo tiempo, ¿no? Dice Don Juan, el mundo en un extraño equilibrio, nada que añadirle, nada que restarle. Sin embargo, nada está terminado, nada está por resolver. Todo ya existe y sin embargo, hay un proceso evolutivo, ¿no? O sea, se puede decir, ya estamos en la eternidad, ya estamos en el infinito, siempre hemos estado en ella. Sin embargo, se está generando algo nuevo. En el tiempo lineal, en el tiempo de Cronos, ¿era? No, no, sí, el tiempo de Cronos, se está ya generando un proceso evolutivo que va a generar cosas nuevas. Es decir, la creación no ha terminado, dice un gran vidente. Somos co-creadores, vamos a continuar la creación, ¿verdad? Hay algo que se está creando y entonces el chamán trata de entonarse en ese intento del infinito que le llamamos evolución, que es algo más que evolución, pero lo podemos captar como una evolución. Entonces, hay que encajar en eso. Hay una palabra que usa, ¿no? Nuestro intento con el intento del infinito. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde va esa creación? Y les decía que entonces es el momento de aprender a manejar los símbolos. ¿Qué trabajo los símbolos? ¿Son reales o no son reales? Todas las entidades del mundo, desde los espíritus, desde las hadas, de los gnomos, de los espantasmas, de los espíritus, de los muertos, de los ángeles, todos ellos, las hadas y los dioses, todos los dioses tibetanos, el panteón de los dioses tibetanos que por ahí están, y los hindús y todo eso, y los dioses que le llamamos principales, ¿no? Los dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, este, Buda, Zoroastro, Mahoma, bueno. Las manifestaciones de todos esos dioses y todos esos seres son simbólicas, existen pero no existen, como tales. No es una manifestación, son las máscaras de Dios, ¿verdad? ¿Cómo manejar ese símbolo, no? Igual, los libros revelados, los libros revelados, ¿qué? Una revelación, no se puede tomar literalmente. Ah, qué trabajo le cuesta la razón. Bueno, por fin, ¿son reales los libros de Castaneda o no? Son simbólicos, son mitos, basados, los mitos y los símbolos se basan en hechos reales, pero lo demás ya es algo que es revelado de arriba, ¿ok? Entonces, ¿cómo vencer la unilateralidad? En el cristianismo nos decían, ¿por qué es un viaje de retorno? Vamos a eso, ¿no? Yo les decía que el bebé se desperdió la unidad, se desconectó de la unidad para continuar la evolución y conformar una individualidad. O sea, estaba revuelto, confundido con todo, con toda la realidad, con el todo. Se tiene que salir de allí un alma, vamos a decir así, para crear una identidad con la experiencia del mundo, más o menos así. Entonces, se separa de la unidad. Después, como el siguiente paso es separarse del cuerpo y después separar la cabeza en la cabeza. La cabeza se divide en dos, que es el consciente y el inconsciente, el lado derecho, el lado izquierdo, ya no sé cuál de los dos corresponde a uno, pero se divide en dos, tiene que ser así, porque se tiene que depositar por instinto de supervivencia y de evolución, se tiene que depositar a todo aquello que no nos sirve en el basurero del inconsciente. Bueno, estamos de acuerdo con eso. Entonces, hay esa separación. El viaje de regreso tiene que ser recuperar lo inconsciente, recuperar el cuerpo y recuperar la unidad con el mundo. ¿Por qué en el cristianismo se decía, cuáles son nuestros enemigos? El mundo y demonio y la carne. Quizás, no sé si sus generaciones lo oyeron, eso, pero todavía a mi generación me tocaba eso. Se vuelven los adversarios en cierto momento evolutivo. Tenían que ser nuestros adversarios. Aquello que lo que tenemos que separarnos para evolucionar, ¿en qué? En la razón, ya se los expliqué, y en el espíritu. Todos esos que fueron nuestros contrarios, nuestros opuestos, en una etapa evolutiva, se han ido suavizando, cada vez ese concepto se ha perdido, pero antes era muy importante. ¿Dónde está el demonio? Ahora sabemos dónde está. En nuestra psiquis, en nuestro inconsciente, en nuestra sombra, ¿no? Y todo eso nos estorbaba. Bueno, pues ahora tenemos que amar al opuesto. Tenemos que amar al enemigo. El mundo, el demonio y la carne eran nuestros enemigos. Ahora tenemos que amarlos. Siempre el cristianismo lo dijo, amar a vuestro enemigo. O sea, que eso ya estaba, ¿verdad? Como máxima conciliación de opuestos. Entonces ahora, amar el mundo. El chamán tiene que cumplir esos tres, digamos, requisitos. El cuerpo. Por eso las técnicas principales para el cuerpo es la tensibilidad. O sea, hay que hacer algún tipo de ejercicio o alguna danza, ¿no? Movimientos. Lo que ustedes quieran y que tengan conciencia. Cada quien puede enfocar los ejercicios de diferentes maneras. Tiene muchos enfoques. Aquí se enfoca a esa recuperación del cuerpo. Pero también, por eso no lo define muy bien Castaneda, porque también hay una ganancia de energía, ¿no? De salud. En fin. O sea, hay muchos beneficios del ejercicio. Pero aquí lo que... Se trata de que practiquen lo que sea. Pero si van a practicar el trote o la caminata, por ejemplo, háganlo en silencio, ¿no? Que unos van así resolviendo cosas en la mente, pues no. Entonces, en silencio, ¿no? Contemplando el mundo. Porque el siguiente paso, todo es una disciplina en este camino y es fuerte la disciplina. Acuérdense lo que dice ahí, don Juan, por ahí tengo sus palabras. Aquí dice, para expandir la conciencia, se sigue un proceso... El proceso evolutivo para expandir la conciencia requiere de una disciplina extraordinariamente exigente. De lo contrario, ese proceso evolutivo es logrado de una manera dolorosa. Aprender la disciplina. La disciplina. Que en el caso del guerrero, por eso es el guerrero, es que estar alerta. Una alerta permanente. Las 24 horas del día, decía, porque hasta en los sueños hay que estar viendo que estoy soñando y que está pasando para los que pueden. Ser soñadores, ¿verdad? Una disciplina, un esfuerzo. Las cosas ya no son tan suavecitas. Y... Lo desconocido que no se puede conocer, pero se puede intuir, sentir, experimentar, ¿verdad? Aquello que está más allá de los dioses. ¿No? Aquello. No decimos el lugar donde está. Pero el gran descubrimiento de nuestro tiempo, bueno, no es el gran descubrimiento. Si se acuerdan, Jesucristo dijo, me voy, pero ahí les dejo el Espíritu Santo. Ah, caray, ahí cambió todo. Pero eso no lo ha enfocado demasiado la iglesia, no le conviene. Tampoco no es que no le conviene, sino que tampoco el nivel evolutivo aguanta el proceso del Espíritu Santo. Porque cada quien tiene el Espíritu Santo, en ese sentido. O sea, en términos yunguianos, todo el mundo tiene su self, su ser interior. Y ahora, en ese ser interior, está el todo, está el infinito. Qué irresponsabilidad tan tremenda, está dentro de nosotros. Antes estaba muy cómodo afuera, todo. Y ahora está dentro de nosotros. Ay, qué garaje. Y entonces, ahora qué, por eso ya la meditación, estamos buscando a nuestro ser, ¿no? Entonces, es el camino de la interiorización, ¿no? Que sigue muy operante y que el mismo San Juan de la Cruz, a través de un proceso de interiorización, de alejarse del mundo incluso, y todo eso que ya no, actualmente no se permite, logró, pum, conectar con su ser interior. ¿Y qué pasó? Descubre que su ser interior era el todo. Como lo hemos leído, ¿no? Y empieza a hablar de Dios como el todo, casi heréticamente, ¿no? Casi panteísticamente, ¿sí? Entonces, de nuestra parte vamos a tener una disciplina, ¿no? Para meternos nomás interiormente y descubrir el todo, descubrir el infinito entre nosotros, sino también hay que hacer un esfuerzo ya para descubrirlo afuera. Por eso el camino del guerrero es estar alerta, atentos, a todo lo que sucede en el mundo. Pero además con una bella responsabilidad, el mundo debe llegar a ser el ser amado del guerrero. El ser guerrero implica estarse alejando del mundo, de las relaciones, porque todavía no tenemos la capacidad. ¿Qué pasa? Advertising in my... Es bella esa tarea, y es una de las que más me ha enfocado y me ha gustado. Porque en algún momento, si no podemos desapegarnos del nivel instintivo de la conciencia, que es el nivel que les digo, vamos a necesitar todavía nuestros afectos, nuestros cariños, que nos amen, que nos reconozcan. Pues es ese nivel. Qué pobrecitos, estamos solos y... Y entonces, como Castaneda todavía estaba con eso, y que buscara a su pareja y todo eso, entonces pues lo envió Don Juan a alejarse de todo, ¿no? Tienes que dejar a todos tus amigos, todos los que te conocen bien. Así en ese plan de renuncia, como se planteaba en el pasado, a veces tiene que operar, ¿no? Y ese gran no hacer de ir aprendiendo la soledad, es muy importante en este camino. Y Jung lo destaca claramente. La soledad, aprender la soledad, la soledad, la soledad. Aprender a dejar de hablar tanto ya. Ya no hay que hablar, hay que observar el mundo. Así lo vamos a llegar a amar, pero en serio. Si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a amar? Si no lo conocemos, ¿no? Entonces así, así se deja y se va uno a vivir solo. Yo fui a vivir en una colonia en México, no, no. Está llena de gente. Pero no conozco a nadie. Perfecto para trabajar. No me distraen. Y entonces estoy observando aquello y contemplando. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Observar sin juicio simplemente. Sino opiniones de la realidad, ¿no? Contemplar. Y el mundo nos va a ir revelando sus secretos del mundo. Nos va a dar, empezar a dar señales, ¿no? Porque, ¿se acuerdan la forma del guerrero? O sea, ¿cómo me tengo que dejar llevar por el espíritu, por el infinito, no? Pues me ayuda, una gran ayuda es estar atento a las señales. Y para tomar una decisión, decir, ¿cuántas señales hay? ¿Esta es una señal o no? Ah, ya me llegó la señal. Así vivimos los guerreros. A ver, ¿qué llega por acá? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? A ver, bueno, que Liz, que ven a España. Ven, a ver las señales, ¿no? Pues sí. Si voy a decidir, no, no, no. Entonces, por eso tenemos que estar atentos al mundo, ¿no? La otra parte, después viene, ¿no? Para estar al acecho de nosotros mismos, para ver cómo se manifiesta el inconsciente. Nuestro propio ser interno se va a encargar, si queremos, si queremos, si tenemos el intento, si nos abrimos a revelar, a sacar nuestra sombra. Poco a poco, suavemente, nos va a sacar nuestros demonios internos para que aprendamos a amarlos y familiarizarnos con ellos. Amarlos. Liz les puede enseñar cómo amar todo eso, cómo amar todos nuestros demonios y todos nuestros... Neurosis. La neurosis, ahí está el demonio, es ese. Tenemos que amar al enemigo. Amar, no nos queda otra. ¿Verdad? Bueno. Y al mismo tiempo estamos tratando de amar al mundo. ¿Qué hacen los guerreros? Se pone a leer lo último. Están up today ellos, al tanto de todo. ¿Qué está pasando con el hombre contemporáneo? ¿Qué sucede? ¿Cómo va el proceso? ¿Hacia dónde va? Y están al tanto de lo que ocurre en el mundo. Para ir amando al mundo. Y su amor se va volviendo cada vez más impersonal. Mientras estemos en nuestro narcisismo, como lo llaman los psicólogos, metidos en nuestro narcisismo. Nuestros seres queridos y nuestro mundillo y todo eso. No se puede abrirnos, abrirnos al mundo, a que pasan a otros lados. Y así nos olvidamos de nosotros mismos y nuestras necesidades instintivas. Nuestras necesidades básicas, les llaman en el desarrollo humano, nuestras necesidades básicas. ¿Y cómo? Pues interesándonos y viendo el mundo. No se ve, no lo vemos. Cuando vamos de turista, sí, por eso para mí es fácil. Vengo aquí, me paso ahí solo en San Sebastián, siete días, contemplando aquella belleza. Así, háganlo, viajen y es una gran oportunidad. Y yo le dice, la compañía, que me acompaña, solos. Y ahí, pum, meto el tema de la muerte, ¿no? Son pequeñas muertes. Aprender a vivir las muertes. ¡Ah! La muerte es la que nos empuja a evolucionar. Se lo debemos, hay que agradecerlo. Por eso el guerrero la tiene aquí. Y es la que le aconseja, ¿no? Decía más o menos que la primera etapa de la vida es de desarrollo. Ahí la muerte no mata mucho, según el proceso de cada quien, ¿no? Pero en la siguiente etapa ya viene de regreso. Entonces ahí, pasamos a los 40 y ya empieza la acción de la muerte. Y si nos metemos en el camino espiritual, a la muerte le vamos a dar gusto, porque va a empezar a qué? Pues a quitarnos todos nuestros apegos, nuestros resguardos, que nos impiden conciliar los opuestos, correspondientes, ¿no? Entonces hay que abrirnos a la muerte, hacernos accesibles a ellos y vivirla, saberla y decir, como decía Germán Gess cuando tenía alguna pena, algún sufrimiento que ni siquiera podían identificar, decía, algo está muriendo en mí, algo está muriendo en mí, así decirlo. Constantemente van a estar muriendo cosas, constantemente estaremos preaflazando por la desolación y la consolación. No, no queremos desolación. Aguántenla un poco. Aguanten la muerte y esperan que después a nadie les importa. Acuérdense lo que le llamamos a San Juan de la Cruz, gozo y padecer, les da igual, ¿no? Así llegan estos místicos, estos chamanes, estos iluminados, la santa indiferencia del santo asco. Todo es lo mismo, todo es igualmente importante. Todo viene del infinito y el infinito se vale de la muerte, del empuje, de la muerte. El Tánatos, el Tánatos, el impulso de integración y de evolución. El Eros fue una primera etapa de crecimiento. Ahora viene uno de regreso. Ya el crecimiento es, ya conformó una identidad. No, no, que si logré el éxito. Son los impulsos instintivos normales, ¿no? Sobresalir sobre los demás, ¿no? Un brillante intelectual que conociste en México, que llegó así a lo máximo, dijo, es terrible pensar que uno quiere sobresalir de los demás, pero ¿cómo es posible? ¿Qué cosa tan absurda? Es que ya pasa hasta otro nivel de conciencia, ¿no? Por eso ya lo ves tan absurdo. Cuando pasamos a otro nivel de conciencia, vemos... Ahora, qué bueno que me acordé de esto. Vemos absurdo, mal todo lo demás. Cuidado, ya no podemos actuar así. Tenemos que ver, respetar los niveles de conciencia. Y si nosotros ya pasamos, no tengamos la importancia personal, dice don Juan. Estar juzgando a los demás y criticando, ¿no? Están en otro nivel de conciencia. Se respeta ahí. Y tienen su proceso. Entonces, bueno, en ese proceso sobresalir sobre lo demás, la competencia, la lucha, es parte del programa instintivo. Pero aquí ya se acabó eso. Hay otras satisfacciones mayores, más trascendentes, más importantes, que las vamos a ir conquistando poco a poco, ¿verdad? Entonces, sí entendieron a la muerte, ¿por qué? Cada vez que la muerte nos toca, rompe una barrera entre los opuestos. Concilia los opuestos. Y así, poco a poco va rompiendo las barreras. Y poco a poco, ¿por qué? Romper la barrera entre el consciente y el inconsciente y la sombra tiene que ser muy suave para que estemos preparados, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo le vamos a ayudar a la muerte? ¿Cómo nos vamos a adelantar incluso a derrotar a la muerte? La libertad es cuando ya pudimos derrotar, que a la muerte ya no tiene nada que matar. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar en el caso de los... ...de la sombra, ¿no? Pues ahí nos da Castaneda una técnica. Carlos de León nos pone a todos en terapia, está bien, en terapias especiales, ya más modernas y todo eso, ¿no? Castaneda nos da la técnica de recapitulación. En el nivel energético, que también Carlos de León nos decía que trabajáramos en ese nivel energético. Es más fácil, pero no vamos a entender. Lo único importante es ver qué sensaciones. De pronto la muerte puede estar actuando en la noche, ¿no? Y de pronto afloran sensaciones tremendas. Aceptación. ¿Quién decía ayer? Bueno, postre, ¿verdad? Aceptación, aceptación. La palabra clave. Acepto. Acepto, reconozco, acepto. Y todavía más, accursence en inglés. Accursence, como asumir, como acceder, ¿no? Accusence, ¿no? ¿Cómo se dice? Está bien pronunciado. Accusence, ¿no? ¿Cómo lo traducirías? ¿Cómo están de acuerdo? Más de acuerdo, más. ¿Cómo están de acuerdo? ¿A afirmar o asentir? Afirmar, asentir. Por algo así, ¿verdad? Asentar. Así tiene que ser. Porque a veces nos previene castanera de la autocompasión, ¿no? Ay, por mí sí ya descubrí esto, mira qué bien. Esa es una importancia personal terrible. La autocompasión. E incluso a compasión por los demás. Hay que hacer las obras de misericordia, dice San Juan de la Cruz. Pero ya no se puede sentir compasión porque cada quien está en su proceso y todo eso. Y la compasión para Jung sería proyección de nuestra propia autocompasión. Entonces la muerte nos está tocando y todos los pobres de nosotros. Bueno, la muerte nos está ayudando a evolucionar, ¿no? Y asumir, asumir todo lo que nos va a mostrar de nosotros mismos. ¿Cómo? Muy sencillo. Primero conviene que hagan una lista de todas las gentes que conocieron, que tuvieron importancia en sus vidas, y repasarlas. ¿Cómo las repasan? Inhalando y exhalando. Esa es la técnica mágica para tomar esa energía que dejamos allí. Entre otras cosas, es energía. Bueno, todo es energía, ¿no? Entonces vamos a trabajar en el nivel de energía. Y inhalamos y exhalamos, inhalamos. Se supone que al inhalar uno toma lo que es yo esto, propio, lo demás, le devuelva a los demás. Y así, cada persona que conocimos. Y él dice que empecemos con lo más fuerte, ¿no? Nuestras relaciones sentimentales y sexuales. Ahí está toda nuestra energía revuelta y bien se levanta. Cosa, ¿verdad? Y eso va a ser bueno porque nos va a ayudar a captar sensaciones fuertes para saber cómo se manifiestan energéticamente y cómo tenemos que manejarlas. ¿Y qué va pasando? En un nivel de energía se van transmutando aquellos, se van neutralizando el impacto de aquella emoción. Allí está un elemento de libertad. Todo esto que les voy a hablar son pequeñas experiencias de libertad. En el momento que encuentro un fuerte dolor, un fuerte complejo, una fuerte emoción y la integro de esa manera, la acepto. Es aceptar y tomo la energía, me voy a ayudar a aguantarla, me voy a ayudar a aceptarla y a observarla, para llegar a ese 100% de observación que nos pide Carlos de León. Porque, ¿qué porcentaje de observación tenemos de nuestros traumas? Sí, ya me di cuenta, sí, más o menos. Pero hay que ver cuál es la sensación que está detrás de ese trauma. Porque sí nos ayuda el psicoanálisis, descubrimos dónde están todos los complejos y traumas. Todos nuestros opuestos. Pero son a nivel intelectual. Pero hay que sentirlos y vivirlos. Y meterse en ellos, hacerse uno con ellos. Es otra técnica que nos llamaba Carlos de León. ¿Cómo se llamaba? Pero ¿cómo? La práctica de hacerte uno con el complejo. El shod, el shod. Entonces uno, con todo tu cuerpo, con esa energía tan tremenda que hay en los traumas, que hay en todos nuestros complejos. Entonces, inhalar, exhalar nos ayuda muchísimo. Aceptar, observar. Ya, ahí empezamos ya a conciliar, conciliar esos opuestos. Ese proceso de conciliar se va a dar automáticamente en el momento que yo reconozca al adversario, al enemigo. No me dejaste el reloj, Liz. Bueno, ahí lo veo. Gracias. Eso va a ser lo más difícil para amar a nuestras neurosis. Están cumpliendo una función. Jung habla maravillas de la neurosis. Incluso nos están curando. Nosotros juzgándonos y criticándonos. Si nos estorbaban en el anterior nivel, si necesitamos curarlas, necesitamos. Porque nos impedían nuestro trabajo. Pero ahora no nos impiden, al contrario. Nuestros complejos y neurosis nos van a llevar, van a cumplir nuestro destino. Nos van a ayudar a cumplir nuestro destino. Si yo no hubiera tenido un conflicto con una madre poderosa que tenía terrible, me hubiera casado y hecho a perder todo mi camino. Me puse una madre tremenda, tremenda, una tirana maravillosa. Y al final, el espíritu me envió a vivir con ella los últimos años, con la tirana, para aprender a amarla. Fue terrible, fue terrible, pero fue muy hermoso la compensación. Aprendí a amarla. Es que me quedé sin dinero por estar en estas ondas, ¿sabes qué? Y aprendí a amarla y cuando se murió ya me dejó dinerillo. Ya puedo venir aquí a platicarles. Así, así fue. Bueno, pues es el amor, ¿no? Entonces, la práctica de amar mi mundo, abrirme, abrirse, ¿no? Es decir, si yo quiero amarlos, tengo que abrirme. Y sentirlo, si no, abrirse a la gente. Aquí los españoles son mucho más abiertos, ¿no? Nosotros como que somos más cerrados, ¿no? Entran en contacto muy fácil, inmediatamente, ¿no? Nosotros nos defendemos, somos más tímidos. Abrirse no solo a la gente. Me gusta cómo se abren a los extraños ustedes. Luego les dan entrada y platican y todo eso. Muy bien, muy bien. Pues ahora hay que abrirse al mundo. Bueno, pero el mundo, ah, volvemos al tema de el mundo sigue desencantado para nosotros. Pues tenemos que volver al encantamiento del mundo. ¿Cómo vamos a volver a ese encantamiento? Abriéndonos a él. ¿Cómo vas a llegar a amar a alguien interesándote en este nivel, no? En el otro era enamorarte. Ese proceso que dice Jung que el enamoramiento es un proceso automático. Es decir, ¿se acuerdan que desde un principio les dije, hay que apagar el piloto automático? El enamoramiento es un proceso automático donde operan ciertos patrones. En determinado momento es la pasión amorosa, en determinado momento viene el enojo, viene en determinado momento los celos. Todos son los arquetipos de los que nos habla Jung. Son los diferentes arquetipos que tienen que funcionar en una relación pareja. Les doy este ejemplo para que vean cómo nos manejan los impulsos arquetípicos, instintivos, ¿no? Todo se da planeado y ahora viene el enojo y ahora viene la conciliación y ahora viene, pues ustedes ya saben, ¿no? Todo lo que viene y no, pues tenemos que separarnos y después eso. Todo eso es parte del proceso. Ahora hay que conocerse primero, ¿no? Así nos decía una gran maestra. No prendan los chakras, que era el de abajo y el de medio, ¿no? Eso no se prenden, primero los de arriba, en una relación. Ese es el amor consciente. No los prendan, olvídense de eso. Les echa a perder todas las relaciones. Ojo, nos lo decía Marla, Marla. Una maestra sabia ahí, que primero decía que recibe informaciones de los extraterrestres. Después de los ángeles. ¿Y después de quién? Pues de su propio ser. Que es la verdad de nuestro Espíritu Santo. De ahí vienen nuestras revelaciones. De ahí viene todo el manejo, todo el control de nuestra vida. Y bueno, pues, el nivel más elevado de libertad, volvemos al tema de la libertad, es amar al mundo. Eso nos lo dirá Don Juan. Y al momento que amas el mundo ya. ¿Por qué? ¿Por qué amas todo ya? Por eso el camino de amor, le digo a Alicia, es el directo. Pero hay que ampliarlo. No solo amar a la gente. Dejar de juzgar y criticar, amar, 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 amar. Y dejar de criticar y juzgar al mundo, la creación de Dios, por favor, perdón, porque criticamos todo. Es perfecta, ya lo dijeron todos. Aquí hay los científicos, los grandes místicos, saben que la creación está, no está, bien. Entonces nos abrimos al mundo y nos interesamos para amarlo. Igual para las parejas, se interesen, primero conózcanlas y qué dicen. Y no prendan los chacos. ¿No? Y así aprender a ver. ¿No? Y todo esto es libertad, tiene que ver con la libertad interior y la libertad en el mundo que van a hacer lo mismo. ¿No? Y curiosamente les dirá, es que para la mente racional dirán, pero ¿cómo? Voy a tener más libertad si me dejo llevar, ¿no? Me van a guiar y ya no puedo yo tomar decisiones. Ah, es el mundo paradójico, tenemos que conciliar paradojas. Ya entramos en un mundo de paradojas. Ya no se puede decir como antes que se discutía. Bueno, existe el determinismo o el libre albedrío, o uno o el otro. No, pues yo sí creo que el libre albedrío, no creo que el libre albedrío. Ni una ni otra. Las dos al mismo tiempo. Se crea una tercera en la conciliación de los opuestos, dice Jung. No me acuerdo cómo lo dicen, función inferior, función inferior, y en tercero, ¿verdad? Algo así, que es otra cosa, diferente. Entonces, como penduleamos entre los opuestos, es un proceso natural, penduleo. Ahora nos toca pendulear hacia el abandono. Porque hemos tenido, creído que teníamos el control, hemos sufrido, vemos nuestro futuro terrible. Pues cedámoslo. Veremos qué libertad. Suéltenlo, suéltenlo. Cuidado con las decisiones. Esperen señales. Ah, qué libertad. Ah, ya no tengo que tomar esta terrible decisión de venir a España o no venir. Este, es libertad. Todo esto es libertad. Como le decía, me espero, me espero. Decía, decía, el santo vasco. La balanza. Deja que Dios la incline. ¿Hacia dónde? Y tú, ponte parejo. Parejo con los opuestos. Mete tu cabeza y, bueno, ve los pros y los contras, dice él. Los pros y los contras, por supuesto, ¿no? Tienes que ver el nivel racional. Bueno, hasta aquí yo veo esto y, bueno, veo más pros y más esto. Bueno, pero a ver, hacia dónde se inclina o qué señales me das para saber por dónde se inclina la balanza y todas mis decisiones. Eso es más libertad también. Y toda aquella cosa que traemos cargando, esa carga de... Le decía a Juanaro, a Castaneda, te hace falta una higiene, higiene interior. Toda esa carga y todo eso, nos las van sacando poco a poco, si creemos. Y nosotros ponemos de nuestra parte. Vamos a recapitular. Estamos en las terapias, pero con un sentido positivo irse a la terapia, ¿no? Para ir a sufrir, que me digan, no, qué padre que me digan la verdad, qué padre, decimos. Qué padre que me digan, soy neurótico. Qué padre. Así me lo decía. Así me lo decía aquel, el maestro de Liz. Es que eres un neurótiquísimo. Qué falta de prudencia de este hombre, soy neurótiquísimo. Y yo decía, en aquellos años. Ay, qué desgraciado. Me enojé con él y todo eso. Qué bueno que nos digan ahora las verdades. Es libertad, libertad. Tienes esto y lo otro, lo otro. Y que lo descubras y, ¿sabes? Todo eso conforma tu destino. Y tienes que respetarlo y amarlo. Aquello. No te juzgue, no te critiques. Pero sí, obsérvalo. Y lo que va estorbando, te lo va a quitar. Tu ser interior. De eso, no te preocupes. Bueno, les digo todo esto para que tomaran la actitud del guerrero. Tiene que creer. ¿Cómo? El guerrero sabe que la autoridad que le ha enseñado es muy grande. Confía en él. Y la tradición de tantos miles de años y todo eso es algo que cuenta. Entonces, es lo que le digo a un escéptico. Bueno, esto dicen todos los iluminados, todos los místicos, todos los grandes maestros de todas las religiones. Tienes que creer que puede ser verdad o la autoridad que lo experimentan. Bueno, entonces, todo esto que les digo, por eso les doy tanta legitimidad. Ahí en la universidad no podíamos hablar de un conocimiento de este tipo si no le dábamos legitimidad. No se podía en una universidad. Bueno, ¿por qué íbamos a hablar de Castaneda? Pues porque ya tiene millones de libros vendidos. No puede haber millones de tarugos en el mundo que lean los libros de Castaneda. Eso ya es una legitimidad, ¿no? O una tradición. ¿A qué tradición pertenece? De las antiguas. Y todas las modernas revelaciones. ¿Qué tantos libros se han vendido? ¿Cuántos alumnos tiene ese maestro? Esa es la legitimidad. Bueno, pues aquí hay que creer que esto es... ¿Quién es Jung? Pues ya saben quién es Jung. Uno de los más grandes científicos humanistas de la historia. De la humanidad, ¿no? Por eso nos apoyamos en esas autoridades. Entonces, y hacemos análisis comparativos y todo eso. A ver, ¿alguna pregunta? Siempre que Castaneda le hacía preguntas, yo nunca dejo chance para preguntas. A ver, a ver. Ay, me da miedo que me vaya a preguntar esto. Ahora sí. A ver, a ver. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poquito de la noche oscura del espíritu? Por favor. ¿Qué estás acaso en la noche oscura? Bueno, la noche oscura precisamente es el papel de la muerte, llevarnos a esas noches oscuras. A esos espacios de vacío perceptivo, los define don Juan, limbos de la percepción, que no. Donde repronto hay vacío, no hay sentido, hay desencantamiento total del mundo. Por eso, el principal especialista del mundo, de don Juan de la Cruz, conocido como el principal que hay, habló de la noche oscura colectiva. Después lo callaron porque decían que no, la noche oscura es para los cristianos. Bueno, pero no, la noche oscura se está aplicando en el mundo en fases de transición, de cambio evolutivo. Y vimos un cambio evolutivo que los videntes, y ya ustedes saben de las teorías que llegan por ahí, todo eso, tremendo, fantástico el cambio, no sé hasta dónde nos va a llevar, impresionante. Hay algún vidente muy prestigiado que dice, esto es tan importante como la aparición del hombre sobre la tierra, de la transformación del primate al humano. Y por ser tan importante, también está esa noche oscura de crisis. Una de las características de la... Algo se movió, ¿eh? ¿Quién sabe qué? Si están de acuerdo los dioses conmigo, no sé. Hay que ver señales, ¿no? Todo. Cuidado, ¿qué? La noche oscura. Entonces, este, este, etapa de oscuridad que, que, que pasamos todos, donde se, el desencantamiento del mundo, ¿no? también hay que vivirlo. Y algo que nos enfrenta, Jung, terrible, en la noche oscura. ¡Ay! ¿Qué estaré diciendo? Puede ser una corroboración o decir, ya cállate, o no sé. Hay que saber qué. ¿Cómo interpretar los signos? Eso es importante. Porque, como ahora, no sabes si te estoy diciendo que te calles o qué. Es un signo. ¿Cómo, cómo? Pues poco a poco, a ver qué, ¿no? A ver. No, es que, justo ha pasado esto, mi duda siempre es, ¿cómo interpretar los signos? O sea, lo que pasa ahora. Ah, pues no es tan fácil, pero, pero lo tomo en cuenta, ¿no? Haz de cuenta que, ahorita, no, no lo descifro bien, ¿qué puedo hacer, verdad? Pero, pero lo tomo en cuenta, bueno, ¿qué significó? ¿De qué no tengo que hablar la próxima vez? No tengo que hablar de la noche oscura. O a lo mejor no está, pero puede estar corroborándome, estás bien, habla de eso. Ahí. Les puede parecer muy mágico, pero lo tomamos siempre entre paréntesis, ¿no? Bueno, tome en cuenta esto, entre paréntesis, a lo mejor no es una señal, pero cuidado, que puede serlo. Claro, pero este es un ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no? De que estemos atentos, el rey yo que esté atento a las señales, pero claro, ven las señales y dices, bueno, ¿pero qué me están diciendo? Como ahora. ¿Y por qué se abrió la puerta? ¿Es que son otra vez lo mismo? Los opuestos se están viendo, entonces, te quedan en el centro, ¿no? No, la señal no tiene que ser lo opuesto, la señal es, 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 las indicaciones del espíritu, ¿no? Lo que hablamos propiamente como señales, augurios, corroboraciones, es como se nos, el espíritu nos va guiando, nos va diciendo cosas, y se está haciendo manifestando, es decir, aquello desconocido, que no podemos conocer, se nos puede manifestar, si nos abrimos. Nos da miedo, ¿eh? Nos puede dar miedo, ya les advierto, abrirse así, no, no, espérate, no, no, te manifiestes, no, no, me vas a asustar, no, 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 por favor, no. No sé si me puede ayudar, o hay alguna manera, supongo que no, que tendría que descubrirlo yo, como todos, cuando, ¿tú qué ves? A ver, ¿qué ves? Eso, cuando hay una, cuando pasa algo, entonces, ¿cómo lo interpretas? Como ahora, ¿no? Es que, ¿y tú cómo lo interpretaste? A ver, también lo tengo. Es que no lo sé, por eso de pronto he dicho, tengo que preguntarlo, Pues yo tampoco lo sé, vamos a ver. ¿Alguien sabe por qué, o qué suposición puede dar? A ver, a ver si hay alguien, no sé. ¿Vendrá una segunda señal? Sí, es una señal. que te corregula, vale. Ah, vale, bien, entonces, perfecto. O tres, casi, así, como de confirmación. Gracias, gracias por, me gusta esa excepción. bien. Y no, de que no hable, de la noche oscura colectiva. Ella dice que sí hable. ¿Qué? Que sí hable. Ah, pero ella, ella sabe mucho de todo. Este, entonces, ese desencantamiento se ha aumentado. Y en la noche oscura, ocurre, lo dice San Juan de la Cruz, que el alma se pone peor que antes. El mundo en esta noche oscura parece peor que antes, pero no lo está, dice San Juan de la Cruz, nomás parece. y se siente, ¿no? En parte eso es para que nos volvamos más humildes, ¿no? Por eso, todo lo que nos envían, para ser más humildes. Y no, 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 es muy difícil que no nos hagamos más humildes, ¿no? Porque en este camino también, incluso es terapéutico para mucho el camino, para toda nuestra falta de autoestima, que ya nos sentimos maestros, esta vez no nos creemos, nos deje el espíritu que nos sintamos maestros, ¿no? Hasta que llegue un castané de paz. Se acabó, yo, el catedrático Carlos Ortiz de la Guardia, pero ya les dije mi nombre verdadero, no. Porque este no es el verdadero, ¿eh? Sí, él me puso el hidalgo porque decía que tenía yo el parecido al caballero de la triste figura. Así está tan triste mi figura que... Bueno, a ver, otra pregunta, entonces tú quieres... ya, ya, ¿verdad? Otra pregunta por acá, a ver. Todavía hay cinco, seis minutos. Una bien difícil. Una difícil, hijo. Sí, yo no acabo de ver la diferencia, y no sé si me enteraré hoy, a pesar de lo bien que lo explicas, si todo está adentro, todo está en el self, todas las experiencias, todos los guías, que se ven o no se ven, los demonios, los seres, si todo está en el self, ¿qué es lo que está afuera? También está afuera, lo de adentro está afuera. Llegó el momento que tenemos que conciliar los dos. Me imaginaba la respuesta. Bueno, lo saben bien los orientalistas, ¿no? No, también es mucho, ¿no? Por ahí dice, estamos todos en todos. Todos somos una, la totalidad de las mentes se reduce a una, nos dice Erwin Schrodinger, ¿no? Y ojo que no he insistido en la importancia del presente, ¿no? Que han hablado otros. El aquí, el ahora. Siempre vivimos en el futuro, en el pasado, el aquí, el ahora. Es uno a ser tremendo, importantísimo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué más? A ver. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, en, 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 en lugar de parar de, de, a ver, dice, ¿cuál es la transformación? ¿Qué refiero a transformación? En lugar de hablar de procesos iniciáticos, como el pasado, porque todos nos sentimos iniciados, somos iniciados, vamos pasando por las cámaras secretas, ¿sabes qué? Todo eso también, el ego, ¿no? Por eso, los chamanes de Castaneda se llaman brujos, brujos, para que no se tomen, no los, tomarse en serio, son brujos. Y, Jung sintetiza todos esos procesos. Por cierto, que habla de la importancia de encontrarnos con los luminosos, me olvidaba de eso, o sea, pasar los mundos mágicos, míticos y místicos, para aprender a experimentar lo luminoso. Él llevaba a sus pacientes a eso, sin necesidad de pasarlos por camino espirituales, que es más fácil, por un camino espiritual, no. Ellos, en procesos, este, personales, con su propia simbología, procesos de transformación, les llaman. Entonces, estamos en procesos de transformación, unos en caminos espirituales, otros no. Hay que descubrir qué gente está en procesos de transformación, respetarle su propio camino, su propia simbología. No, no, ellos no siguen estos caminos, que son un privilegio estar en ellos, una gran suerte, porque nos facilitan las cosas. ¿Cuánta gente está en su proceso de transformación, sin ningún camino? Bueno, pero les va soplando, como decimos, en su ser, ¿no? En los exámenes, se soplan, cuando le dices algo a alguien. ¿Verdad? Tres minutos. Si no, les leo cosas bellas, aquí rápido, que tenía. ya les dije lo del mundo en extraño equilibrio, nada que nadir, nada que restale, pero nada está terminado, nada está por resolver. Nada está pendiente en el mundo, nada está pendiente. y sin embargo, todo se está formando, todo tiene sentido para un chamán. Todo cuanto nos rodea, nos puede decir cosas increíbles. Uno puede percibir acuerdos, señales, ¿no? El guerrero vigila todo y cada cosa le dice un secreto. Es romper nuestra burbuja y abrirnos al mundo, a ver, y empezaremos a ver secretos, la naturaleza, o la ciudad, nos dirá cosas, ¿eh? Gracias a su ver el guerrero, deleita sus ojos en el mundo. Su máxima hazaña es el gozo, es el gozo. Cuando sacaron el boletín allí de Clear Ring, se llamaba la agrupación que maneja la tensibilidad, para decir que Castaneda no se murió, pero tuvieron que hacer por las cosas legales decir que se había muerto. Era otra historia de brujería más, así le llaman, donde había que ver cuál es el centro abstracto, ¿no? Nomás termino con esto que dice, entrar en un estado de realidad no ordinaria, o sea, acuérdense que tenemos que pasar a otro estado de conciencia, ¿no? Que la práctica de abrirnos, de hacer todos esos no haceres, de meditar, todo eso nos va llevando a otros estados de conciencia, pero el camino de Castaneda es mantener ese continuo paso a otro nivel de conciencia, ¿no? de pronto dice, ese es el problema, que hacemos la meditación y ya volvemos y el punto de encaje vuelve al sitio normal, ¿no? Es un constante práctica para que se mueva el punto de encaje, es decir, que accedamos a estados de conciencia hasta que nos quedemos allí y nos vayamos viendo las maravillas, ¿no? Para ver el carácter milagroso de la realidad ordinaria. El arte de estar presentes, ¿no? Y entender que simplemente somos conductos del espíritu. Amar este mundo de la vida cotidiana para que nos revele sus maravillas a pesar de parecer tan corriente para penetrar las maravillas de este mundo. Bueno, pues ya, nos vamos a comer. Gracias, 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 gracias.